Bueno, acá estamos de vuelta con más de Bloodborne, ¡yay! Hola vieja, ¿todo bien? ¡Yay! ¡Stay away from me! Bla 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 bla. Decí que vamos a hacer primero una zona secret. Y le puse la cosa de puta. Porque sí, me falta una, pero no importa. Hola, capo. ¿Está bien? ¿No me vas a hacer un gesto? Un gestito de idea. Nos ha secuestrado en una bolsa. Estamos en una jaula. Oh no. ¿Cómo voy a hacer para salir? Bueno, la cosa es... ¿Qué? La puerta está abierta. Sí. Concúper deaya. Excuérfol... En el nombre de la Iglesia, en el nombre de la Iglesia. Por favor, hazme. No me es eso. La Iglesia Black. La iglesia. Thank you so much, dear gods. Thank you so much. I was seized on the street by a hulking brute in the cathedral ward and locked up here. There were many others, but they've been taken away. And I've heard moans echoing in the distance ever since. So, the hunt is on tonight. Then the streets are perilous and every door will be shut tight. Perhaps it isn't my place to ask, but... Do you know somewhere that might take me in? Oh, thank you so much. I'll set up as soon as I can. I pray for success on your hunt. Kind hunter. Kind hunter. Kind hunter. We're going to do healing church. Healing church lady. Maybe. Maybe. Yeah. Hey. Muy buenas mueras de acuerdo, ok, acá tenemos para arriba y para abajo, vamos a ir primero para arriba No, 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 uno solo, uno solo, uno solo Azo, te quedaste trabada con el techo Mirá quien está de espalda Con los Surgical Gloves No Esa es la runa que necesito Necesita Necesita Es que le voy a equipar porque es muy útil Ya venga Seguida porque le busco más de este lugar que no me acuerdo el nombre No 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 Germán, ¿estás por acá? No, acá Hypogean Gaul Ah, a mí tiene que matar a esos dos de vuelta Fuck My face Fuck my face La pobre es tan difícil Mira, no te hagas el... Oh, 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 magia Oh, oh, oh Ow Hey, ¿cómo que mi espada no llegó pero tu pata sí? Morecos Ok Hija No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Hasta tu hermana en la versión de ustedes, vos Hace un rato, ¿sabes? Eh, Piggy Boy Eh, Piggy Boy Eh, Piggy Boy Un nivel hecho, chito, hijo Un nivel hecho, chito 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 Fin Eh, se ve que la gente no le gusta el FUEGO Un nivel hecho, chito Un nivel hecho Un nivel hecho, así Trescutitos Un intervalo Déjame Un nivel hecho Un nivel hecho Un nivelว unpalm ¡Gracias! 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 ¡Merecha a mi junto! ¡Insan! ¡Ohhhh! ¡Me atrabé con algo! ¡Suscríbete! 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 ¡Me atrabé con algo! La idea era pasar atrás ya sale un backstar, pero me trabé con una piedra te parece abrir esta puerta vamos a poner, ponernos toda la ropa de Heinrich, que me va a servir para después ahora soy marrota, oh piquiboy, piquiboy, piquiboy piquiboy, piquiboy 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 ¿sabes que? no puedo trabajar con ultra piedras Te maté de forma tradicional, a lo macho. Beware of woman. Vamos a... Vamos a, vamos a, vamos a... El lugar me pone nervioso con esa música. Frencied Coldblood. Más soles. Ah, el ascensor, que no se puede usar todo. Ya va, jota Biggie Boy. No se puede usar todo. Ah, pensé que iba a seguir derecho. No voy a meter curvatura ahí. Se me pasa por ignorar a Biggie Boy. Ah, bueno. Esta vez va en serio. Ahí, dale. Ahí, dale. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Un Piggy Boy! no hay hay que tener que ir, ¿no? no tiene mis ojos ¡No! ¡Estaban ahí! ¡No! ¡Están perdidos! No sabía que el atropellamiento hacía daño así como... Una, dos, tres... Yo pensé que era un... Un choquecito y ya... No... Dios... ¡Pero me cago! Muchachos, me están haciendo pasar vergüenza... ¡No! ¡No! A ver, ahora vos... Me mataste dos veces... ¡Dos veces! ¡No! 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 Ok... Ahora tenemos que ir con súper cuidado porque hay como... 126 perros más... Unidos... Ok, dos menos. Dale. Ok, ahora viene la parte jodida. Perfecto. Perfecto. Backstop para dos. Agarramos la gran Tinnitus. Ok. Interesante la puerta. Soprío Roca. El de túo. Solo me queda un lugar por ir. Y eso es atar. No se levanten muchachos. No. 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 No, 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 no. ¿Dónde está mi soul? Ok, no había necesidad de ser tan agresivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Dame mis soul. Gracias. Yo creo que hay un boss. Un boss. Un boss. Un boss. Un boss. Necesito alguien que le llame la atención. Ok. Un boss. Un boss. Un boss. Un boss. Dame un segundo para curarme. Gracias. Veale al señor Antani. No. Mada. Vaca. ¡Gracias! me paro de pasar corriendo trae el pebeque y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guau, guau, guau! ¡Pero! ¡Dejé de hacer mis ataques super 360 grados! ¡A verlo! ¡A verlo! Ojo Voy a darle un par de veces más y no puedo Esta zona es de mucho más adelante ¡No! 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 ¡Basta! Necesito a este pibe para que me lo distraiga mínimo No! ¡No! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Fuck you! ¡Ahhh! 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 Corre este aldean Asuncio. ¿Dónde está la gente de Return to Yharnam? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 ¿Todo bien? ¿Vamos a ver qué podemos hacer contra esta cosa? ¡Manténgale en el piso! ¡Suscríbete! 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 hola bloodgemm las physicals son mejores mhm awesome ok, ahora... que me queda? que me queda? Amelia, no? si, hay que ir a hacer Amelia Grand Cathedral no, no? no, no no, no no, no 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 ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta más leí! Delicioso 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 Damage Suíto Si Si Saladá O 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 Bueno, bueno. Dios. Que dios. Ni de una vez. Gracias, gracias, gracias al cielo. No me dejo, friends. Vamos, todo es bueno. Beware of terrible foes. Bueno, supongo que no vino nadie. Tengo... Murotubes. No tengo ni Murotubes ni... Oils. Ah, ya que he comprado un par de Oils. Ah, ya fue. Ya fue. La, 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 la. Hola, Señora Amelia. Let us pray. Let us wish. To partake in communion. Let us partake in communion. Let us... Partake. Oh, es una de las langostas locas de Dark Souls. I shall partake. Tengo un llegado. UN MINUS... UN MINUS... UN MINUS... UN MINUS... UN MINUS... ... ¿Estás bien? Es un poco gris Con cara de ciervo Ciervo perro Hola señora Oh, cuanta piñata Calma, ne? Por si no se dieron cuenta le recontra cabe el fuego Recontra cabe Ok, vamos a tocar la cosa esta Master Willem, I have come to bid you farewell Oh, I know, I know You think now to betray me No, but you will never listen I tell you I will not forget our adage We are born of the blood Made men by the blood Undone by the blood Our eyes are yet to open Fear the old blood Fear the old blood? I must take my leave Ciao By the gods Fear it, Lawrence Lawrence No le dio miedo Y bueno Lawrence Terminó siendo Una calavera Puesta en el cosmos Que duro Hacia el bosque, ¿verdad? Hacia el bosque Vamos a rebeliar Vamos a rebeliar Vamos a rebeliar Dios Nunca ¡Nicero! Agarunga Ger chor�� Una gem Gold Blood Gem ah la prefiero antes que la otra i want the levels mis... what is it you desire? let the echoes become your strength let me stand close now shut your eyes no, 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 no no, no, no 8 si vamos a farewell good hunter ok we are going to change the fashion farewell good hunter ah this is going to be a Romulo topsons what the fuck oh ahi va inspectora ardilla eeeh marial bosque era por oooor capitra ward otra vez candy rockward bueno estamos 51 minutos creo que si, lo voy a dejar acá y nos vemos el próximo episodio ya en el posque loco de la locura ahí se vieron ya y y i y y y y y y